hey wey ya no le pongas esa madre ya wey como andas wey te esta cargando la tostada carnal aliviandate hijo tan bonita que estas las princesas tan bonito comerse una almejita de una princesa y tu andas con tus chingaderas carnal aliviandate mijo que la vida es bonita cuando la sabes vivir la sabes disfrutar carnal el aliento de una princesa es lo mas sabroso mi niño es la que mas te eleva y la que mas te hace sonreir carnal ya dejate de chingaderas ya no le pongas esa madre carnal que te esta cargando ya el payaso tu no te das cuenta carnalito sonríele la vida mi niño ya deje de tonterias ya deje de chingaderas carnalito sopas perico